yo pienso que utilizar animales para disney es uno de sus principales pilares, ya que casi todas las películas utilizan diferentes especies, una que no es tan popular es el zorro y el sabueso, por lo que aprendamos que animales aparecen, estás en cityanimal tu canal de youtube donde descubrirás de animales, por lo que suscríbete para aprender más de fauna, comencemos con el vídeo. por múltiples razones la mayoría de las películas de disney de los años 80 dejaron de notar una gran explotación de su fórmula y tal vez eso provocó que se volvieran poco memorables, de hecho la mayoría de la gente ni se acuerda de ellas, eso precisamente le pasó al zorro y al sabueso, la cual se estrenó en 1981, basado en la novela del mismo nombre escrita en 1977 por daniel pratt, donde esta película marca el final de las leyendas de la animación de la compañía, esta nos narra la historia de 2 amigos que por razones de su especie no pueden llevarse bien, o eso creen todos, mostrándonos como desde una temprana edad son grandes compañeros, pero por cuestiones de la trama se tienen que volver enemigos y hasta pelear entre sí, mandando un mensaje de que no por ser diferentes y completamente opuestos significa que se tengan que odiar, es más uno puede hacer la diferencia ante alguien que es opuesto a uno mismo y como la mayoría de los personajes son animales parlanchines, veamos como lo representaron contra sus contrapartes reales y podamos aprender de estas especies. cuando comienza la película vemos a una madre dejando un pequeño cachorro para protegerlo y se va, en ese momento una ave la ve y lo ayuda, es la madre búho, por sus plumas en la cabeza que sobresalen en cada lateral, es un búho cornudo, solo viven en américa y es una ave rapaz nocturna, ya que sus enormes ojos le permiten ver objetos en la plena obscuridad, cuando llega el invierno estos tienden a migrar a lugares con más recursos, ya que las fuertes nevadas del norte y sur del continente pueden cobrarse muchas vidas, un dato que todos recuerdan de los búhos es que pueden girar sus cabezas y podrás aprender de este evento en la tarjeta. para ayudar al pobre cachorro abandonado, la madre búho va por otras aves, una de ellas es trabalengua, llamada así porque tartamudea al hablar, tiene la habilidad de golpear troncos con su pico, una condición importante del ave en la que se basa, se trata de un carpintero de carolina, viven al este de estados unidos, tienen un tamaño de 26 centímetros y presentan un dimorfismo sexual, ya que los machos están dotados de plumas rojas en su cabeza, con lo que coincide con el personaje, su pico es alargado y fino, además de contar con muy buena audición, estas dos condiciones les ayudan mucho, ya que cuando escuchan una presa, estos golpean la madera hasta hacer un hoyo y sacar un gusano, pueden pegar con su cabeza 15 veces por segundo, para no desnucarse, sus vértebras cervicales y su bóveda craneal están adaptadas para ello, están en estado de preocupación menor. el siguiente es dinky, una pequeña ave cabezona, con un pico pequeño y junto a trabelenguas, intentan comerse un gusano, muy al estilo del coyote y el correcaminos, les sale mal, se trata de un pinzón sabanero, el cual vive de forma fragmentada en casi toda latinoamérica, con una población que migra, miden hasta 12 centímetros, también cuentan con un dimorfismo sexual, donde los machos tienden a ser más amarillos, comen semillas e insectos, por lo que está pegado al personaje, están en preocupación menor. mientras el pequeño cachorro encuentra a su familia, el vecino adquiere un perrito y lo deja encargado de un can de mayor edad, jefe, un perro gruñón y un excelente cazador, por su pelaje puede que creas que es un perro mestizo o callejero, pero no, de hecho es de la raza lobero irlandés, esta raza se originó desde el 395 después de cristo en irlanda, siendo una raza muy antigua que se empleaba para cazar presas, de alto miden 86 centímetros y pesan hasta 54 kilogramos los machos, por lo que son perros muy grandes, tienden a ser muy apegados a sus dueños, pero muy desconfiados de los extraños, tienen un pelaje largo y sobre todo en su hocico le crece como una especie de barba de un gris más intenso, esta raza ha inspirado mucho arte irlandés durante muchos siglos. en la granja, el pequeño cachorro crea un desastre, ya que espanta a una gallina, una bobina se pone muy a la defensiva, se trata de abigail y es una vaca lechera, pero en las vacas también hay razas, que se emplean dependiendo la región y el clima, por su color café que predomina su cuerpo, podría aventurarme a decir que es una air shear, son rumiantes que llegan a pesar unos 500 kilogramos, considerados como una raza mediana, son grandes productoras de leche, llegando a producir unos 20 litros de leche diario en su pico máximo y con muy buena alimentación, se adaptan a los climas fríos, pero en climas cálidos no toleran las temperaturas, tienden a presentar mal temperamento y a ser poco tolerables. una de las partes más cómicas de la película es ver como trabalenguas y dinky intentan cazar un gusano, el cual podemos identificar, se trata de un gusano tejedor de caoba, son alargados y de color verde, con manchas amarillas, el cual es la versión juvenil de una polilla, una mariposa nocturna, sus huevos son dejados en las hojas de la caoba y ahí emergen para alimentarse, forman una especie de telaraña y juntan muchas hojas para consumirlas, después se depositan en la hojarasca del suelo y proceden a su paso de pupa, para emerger como polilla, no viven dentro de un tronco, pero otros gusanos si lo hacen. ahora hablemos de tot, uno de los protagonistas, pero en este momento nos enfocaremos en su versión juvenil, es un zorro rojo, viven en todo el hemisferio norte del planeta, son carnívoros y sus crías son artriciales, donde nacen de 1 a 9 cachorros por parto, los primeros momentos son muy dependientes de la madre, ya que tienen sus ojos y su canal auditivo cerrados, además su movilidad es muy limitada, ya 14 días después ya tienen sus ojos abiertos y se moverán más, pasan con la madre unos 10 meses, donde aprenderán como eludir los obstáculos e introducirse a los lugares para conseguir su alimento. continuemos con la otra cara de la moneda, toby, el segundo protagonista y también nos centraremos en su etapa de cachorro, es un perro, presenta orejas muy largas y una cara arrugada, un cuerpo cuadrado y patas largas, por lo que es un perro de raza san humberto, ésta se originó en bélgica, por lo general son de color café, aunque hay golondrinos, al nacer también son animales altriciales, con unas enormes orejas que tienden a tocar el suelo cuando caminan, son muy juguetones y su forma de la cabeza con sus arrugas los vuelve muy tiernos, a veces la gente los adquiere sin saber que son perros grandes y muy temperamentales. parte de la trama orilla a que se lleve a toby a cazar y este, entre algunas de sus presas se topa con un conejo, este es una liebre de california, viven en el oeste de estados unidos y al norte de méxico, presentan unas orejas enormes en forma ovalada, esto les ayuda a disipar el calor, por su región pueden estar presentes en las nevadas, llegan a medir unos 61 centímetros, es común que se les case para obtener su carne y su piel, donde se utilizan perros de cacería para sacarlos de las madrigueras y los persigan, se encuentran en preocupación menor. ya que pasa tiempo ambos protagonistas ya son adultos, por lo que veremos a toby, como recordaremos es un perro de raza san humberto, son muy conocidos por su capacidad de detectar olores, además por medio de selección tienen un instinto de rastreo con mucho vigor, por lo que son muy utilizados para la localización de presas en la cacería, siendo una raza que llega a medir 72 centímetros de altura y a pesar 54 kilogramos, como les dije son de carácter muy reservado ya de adultos y desconfiado con los extraños, pero con los propietarios tienden a ser leales. por toda la trama, top es dejado en libertad y observa a muchos animales viviendo y refugiándose en la lluvia, una de ellas es una perdiz pardilla, un ave que fue introducida en américa y sobre todo vive en los estados unidos, son cazadas por su carne, motivo por el que se introdujo hace algunos siglos al continente, presentan un dimorfismo sexual, donde los machos son más coloridos, la que vemos en la película es una hembra, llegan a medir unos 30 centímetros, están emparentados con las gallinas, no llegan a volar pero si a revolotear, se encuentran en preocupación menor. también vemos un curioso personaje del bosque que se ha convertido en un clásico en estas películas, un puerco espinoamericano, vive en el norte de américa, es un roedor que busca diferentes lugares para refugiarse, hasta llegan a escalar tanto para introducirse a un lugar como para encontrar su alimento, su cuerpo está recubierto de espinas, lo que le ayuda a protegerse y es una eficaz defensa, es el segundo roedor más grande del continente americano, ya que mide 90 centímetros y pesan hasta 18 kilogramos, se encuentran en preocupación menor. mientras tot busca refugio, se topa con un animal sumamente gruñón, hasta el punto de quererlo morder, se trata de un tejón norteamericano, es un musterido muy parecido al europeo, pero no están emparentados, viven desde el sur de méxico hasta alaska, son robustos y están muy bien armados, ya que tienen prominentes colmillos, tienen una fuerza incomparable y un carácter muy agresivo, llegan a medir 75 centímetros, están en estado de preocupación menor, además le hacen frente a un oso. hablando de osos, el dueño de toby, al quedar cegado por la venganza, se topa con un gran mamífero, este es un oso negro, solo viven en norteamérica y es el más común que se puede ver, llegan a medir 2 metros 87 centímetros de alto, cuentan con 5 garras en sus extremidades delanteras y cuando son agredidos se pondrán a la defensiva, esto puede incluir el solo acercarse a ellos, los cuales se paran bípedamente y dan un poderoso zarpazo, una persona puede hacer muy poco contra ellos, están en preocupación menor. y ya por último veremos a tot, ya de adulto, como quedó claro, está basado en el zorro rojo, la longitud máxima es de 90 centímetros, presentan una cola alargada y de color rojo para finalizar con unos mechones en la punta blancos, dotada por una espesa masa de pelaje, viven en gran parte del hemisferio norte, a menudo son monógamos, aunque también hay machos que cuentan con un harem, llegan a vivir unos 12 años en promedio y se encuentran en preocupación menor, tienden a ser muy casados para obtener su pelaje, ya que es muy hermoso y se utiliza para confeccionar prendas, sobre todo se buscan sus colas. una película que fue un partaguas para la animación de disney, muchos lo consideran un fracaso económico, pero nos enseña muchos animales que podemos analizar y están muy bien representados, eso es el zorro y el sabueso y que animales conocemos, si te gusto el vídeo deja tu super like para que un zorro se vuelva amigo de un perro, demos gracias a los miembros de youtube, suscriptores en twitch y patreons, su gran ayuda nos permite seguir adelante e invito a los demás a que nos apoyen, es muy sencillo y seguro, solo denle al botón de unirse de abajo. en esta parte verán nuestro vídeo de vecinos invasores, aquí aparecerá nuestro último vídeo publicado, suscríbete para seguir aprendiendo de fauna y pásate a mi canal citygamer donde conocerás videojuegos asombrosos, nos vemos en un próximo vídeo.